En tan solo cuatro días de este mes de julio, empezó con fuerza en materia de violencia en el estado de Michoacán. 25 personas fueron ultimadas a tiros, una de ellas por elementos de la policía durante un enfrentamiento. Menciona Jorge Ávila a través de la voz de Michoacán que en el primer día de julio se registraron seis homicidios, primeramente en la colonia Morelos de allá de la ciudad capital. Un hombre de nombre Rogelio fue ejecutado en plena calle y a la luz del día. Y también en Morelia, durante un operativo para rescatar a una víctima de secuestro, uno de los criminales fue abatido por elementos de la Fiscalía del Estado. Ya por la tarde en el municipio de Aquilo, unos lugareños descubrieron una camioneta que había sido incendiada y presentaba impactos de bala. Cerca de la unidad, los cadáveres baleados de dos hombres. Pero en Zamora no se queda atrás. En lo que se ha vuelto un modus operandi en esa ciudad, sujetos armados irrumpieron en una casa de la colonia Jacarandas y balearon a tres personas. Dos de ellas perdieron la vida. Para el 2 de julio, la cifra de muertos del mes recién iniciado llegó a nueve. Ya en ese día perdieron tres personas la vida. Ay, lo leí mal. En ese día perdieron la vida tres personas. Disculpen, es que trato de acelerar este video para que no dure mucho. Y ahorita les digo por qué. La cuenta empezó en Zamora, donde una persona descuartizada y repartida en bolsas de plástico fue encontrado. Los restos de una persona se supo que era una mujer entre 20 y 25 años en la colonia del Valle. Más tarde se recibió el reporte perora de Citácuaro, donde tres sujetos a bordo de un pointer llegaron a casa ubicada en la avenida Morelos y mataron ahí a un hombre de 75 años y dejaron lesionadas a otras tres personas. Por otro lado, en el municipio de Copándaro, unas personas encontraron el cuerpo de un hombre el cual tenía signos de tortura en el basurero municipal cerca de la autopista de Occidente. El viernes 3 también se vivió una jornada violenta con 10 personas asesinadas en el estado, lo que alcanzó a 19 las cifras de homicidio. En la avenida Madero, poniente a la altura de Fidel Velázquez en Morelia, un hombre tuvo una riña con otro conductor por un percance de tránsito, a lo que el otro reaccionó sacando una pistola, lo cual dio muerte a Francisco, así se llamaba. Pero tras avanzar 250 metros hacia el libramiento, chocó y murió. Más tarde, mientras se hacían los peritajes, un automovilista atropelló un elemento de la fiscalía. El ministerial resultó seriamente herido. También por la mañana de ese día en Periván, un joven que hasta el momento no ha sido identificado fue asesinado con armas de grueso calibre en una zona de huertas de aguacate. Su cuerpo fue llevado al semefo de los reyes. En Zamora, un hombre fue asesinado a balazos en la esquina de las avenidas El Vergel y Ferrocarril en la Colonia Revolución, donde fue atacado por dos sujetos que tras perpetrar el crimen se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. En la capital del estado, en Santa Cecilia, al sur de la ciudad, el cuerpo de un hombre que fue víctima de homicidio fue abandonado en un puente. También en Morelia, pero en la carretera Páscuaro, entre Noriega y Tiripetío, un cuerpo con huellas de tortura fue abandonado en un predio a la orilla del camino. La violencia pues volvió a Zamora, donde se registraron tres asesinatos en la zona centro de la ciudad durante la tarde del viernes pasado, en la avenida Madero Sur, dos sujetos fueron ultimados a balazos a las afueras de una paletería y más tarde en su propia casa. Un sujeto fue ultimado a tiros. Cuando personas armadas irrumpieron en su domicilio, el cuerpo quedó tendido en una casa. De regreso en Uruapan, mientras manejaba su carro por calles del barrio de San Pedro, cerca de la capilla de la colonia, un hombre no identificado fue asesinado a balazos. Por otro lado, en Citácuaro, en la carretera que va hacia Ocampo, a la altura de la comunidad del Chirimoyo, el chofer de una unidad de transporte público fue baleado hasta morir. Recibió tres balazos, uno de ellos en la cabeza. El sábado 4 de julio se registraron seis asesinatos, uno en Siracuaretiro, dos en Zamora y otros dos en Uruapan. Primeramente, en Siracuaretiro, un grupo armado irrumpió en una huerta de aguacate ubicada en la carretera Aristóelfresto, o El Fresno creo que se llama, donde dieron muerte a dos hombres de la tercera edad, uno de 60 y otro de 62 años. Se sabe que fue directo el ataque, pues ubicaron a las dos víctimas y las dispararon ante la migrada atónita de los demás trabajadores de la huerta. En Zamora, durante la madrugada, específicamente a las tres y media de la mañana, un joven de entre 20 y 25 años estaba en la colonia Ferrocarril, que fue atacado a balazos sin que se sepa nada de los homicidas. Y en Uruapan, en menos de 12 horas, dos personas fueron ultimadas en la colonia cofradía. Uno de ellos fue por impacto de bala y otro, pues fue de Goya. Luego, al cierre de la nota, se reportó en Zamora, este hombre de 42 años, en donde entraron sujetos armados y lo dispararon ante la mirada de su esposa y su hijo. Y también ocurrieron más cosas, o sea, no van 25, van aproximadamente 27 personas asesinadas. No tienen contado lo que ocurrió ya después en Zamora. Son 27 personas en los cuatro días de julio, aproximadamente. Compas, esto es bien grave lo que está pasando en Michoacán. Y de verdad, no quiero que dure mucho este video para que no se quejen. Es que dura mucho y que no sé qué, para que lo vean de primera mano y en resumen. Ya se los he dicho, si no se organizan, les va a llevar la tiznada. Pues háganle como puedan. Dejen de vivir del pasado. Es que no resultaron las autodefensas. Es que no resultó esto. Pues entonces ya no dejen entrar a gente que pertenezca a un grupo delictivo. Si lo identifican y saben, mándenlo a la fregada. Es más, deténganlo y entréguenlo a las autoridades para que no se vuelva a repetir. Dejen de estar viviendo en esa situación. Es verdaderamente lamentable tener que dar este tipo de noticias. No es divertido. A mí no me agrada. No me hace popular ni nada porque eso no me interesa. Me interesan las vidas humanas, las vidas que pasan en muchos estados del país, sobre todo en Michoacán. Para mí es mi tercer casa Michoacán. Yo antes iba muy seguido a Michoacán. Iba muy seguido. Entre los cinco y los ocho años. Todos los, casi todos los días a la zona de Morelia. Y la verdad ver este tipo de cosas pues te habla de cuánto ha cambiado en ese estado del país. Se está perdiendo las riquezas naturales. Se está perdiendo el turismo. Se está perdiendo la tranquilidad de ustedes. Se está perdiendo todo. Todo lo que con trabajo y sudor y desvelo han realizado. Todo se va a perder. Así que déjense de tonterías y pónganse las pilas. Y va en serio. Se los voy a estar repitiendo hasta en una transmisión. Se los va a estar chingue, chingue. ¿Por qué? Porque eso les molesta a los grupos paramilitares. Y lo que hay que hacer pues es que la gente pues ya se empiece a poner ya, o sea activo, ya. Miren, la pandemia ahorita, ¿sí? Desafortunadamente le está afectando a las personas que están enfermas, sobre todo. Si estás enfermo no salgas, ¿sí? Si tienes un padecimiento por ahí no hay bronca, no salgas. Pero las personas que estén totalmente sanas solamente llevando su cubrebocas, teniendo la sana distancia y todo eso lo pueden hacer. Y si no, háganlo en redes sociales, que se escuche, que se oiga, hagan un hashtag donde digan que ya basta de lo que está pasando en Michoacán, por lo menos que alguien lo organice o un montón de personas lo pueden hacer. Pero pues es que si no, se activan o no le exigen a las autoridades, esto va a seguir pasando. Y esto no es divertido. Y ahorita puro jajaja, jijiji, los cabrones estos que andan en Huetamo o en Patzingán o en cualquier otra parte y ustedes pues viviendo del miedo. No, que ustedes no lo crean, compas. Saludos. Saludos.